El es Vinicius Júnior, el nuevo fichaje del Real Madrid. Miles de aficionados han asistido a la presentación del joven brasileño de tan solo 18 años en el Santiago Bernabéu, recibido y aclamado por el público desde su salida del túnel de vestuarios. Su esfuerzo y su trabajo durante tantos años tienen su recompensa. Poder formar parte de uno de los clubes más importantes del mundo. Me faltan palabras para describirlo, simplemente puedo agradecérselo a Dios y a toda mi familia y mis amigos, que me hayan ayudado siempre, que me siguen ayudando para estar tranquilo. Todo lo que he hecho en el Flamengo lo puedo hacer ahora y lo puedo hacer mejor. Además, Vinicius está trabajando ya con el equipo para sentirse integrado cuanto antes y ser uno más. Es un grupo maravilloso, me han acogido muy bien, siempre me están preguntando y diciéndome lo que tengo que hacer mejor para adaptar de una forma más rápida. En los entrenamientos he conseguido jugar como jugaba en el Flamengo y eso me hace estar muy contento. El jugador se ha mostrado muy agradecido por la oportunidad de poder vestir la camiseta blanca. Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de fútbol. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad. Ilusión, ambición y trabajo son las tres palabras que resumen al nuevo fichaje. Vinicius Junior, bienvenido al Real Madrid.